Yeah, 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 yeah Buenas noches compañeros, les presento este proyecto Lo hago con mucho afecto a quien nos apoya en esto Al que en el momento estamos cambiando ese gesto Y que su fucking puño arriba manifiesto Verso compuesto, ah, de rap sin presupuesto Y un hijo de p*** demasiado honesto Que está dispuesto, wow, a dejar su arte expuesto Y clavárselas como en el baloncesto Rimas vacías las detesto, dime lo que tú has propuesto No quiero que mientas, sea honesto Sé bien lo que orquesto, no juego de apuesto Y para tonteras no me presto Si es de rapear, rapeo, para eso estoy en esto Si me ven indispuesto, es por algo mi friend Una voz que me retumba en cerca de la cien Creo en el espíritu y en mi pecho eras un amén Pero seré quien debo ser y no del miedo un rehén Así que quítense que recién viene el terraplén Y las rimas que traigo son la línea en que se monta el tren Ya estoy harto de que se ande en ese butuba y ven Y si tengo que quemarlo será again and again Que se jodan las modas, los rappers que andan con todas las supuestas nuevas productoras Firma y colaboras, esto ha salido de un cuarto Donde los sueños decoran y se gesta rap del bravo Porque este se hace de cora Más sentimientos que flujo, te lo digo a cualquier hora Más pensar y menos prensa Piensa porfas gratis, no hueón Piénsalo de esa manera y no llevará un colerón Como para el que no me quiera y se le pegó mi canción No les voy a mentir, hater, no es mi motivación Pero río cuando una sos... me habla de pasión Así está la cuestión, escribo lento en mi meditación El cuarto oscuro así ya calce a poder o la habitación La inevitable sensación, pero lo hago con intención Aprovechando mi tiquicia con libertad de expresión No importa tu bling bling, ni tampoco tu religión La vida pide amor a gritos sin ninguna explicación Vivir con ilusión, no importa tu posición Dime quién ha ganao sentao en el puto sillón Rapeo porque me gusta, dejen ya la frustración Y porque Costa Rica quiere, no por ningún galardón Porque Costa Rica quiere, no por ningún galardón Aquí les tenía el talón, que le bajó su telón Motherfuckers wanna run cuando agarro el micrófone Ropopopopom, pom, pom, pom Ropopopopom, pom Aquí les tenía el talón, que le bajó su telón Motherfuckers wanna run cuando agarro el micrófone Ropopopopom, pom, pom, pom Ropopopopom, pom, pom B-H-A-G-N-T-O-M-S-O-U-G-N-T-S El que escucha se le agradece Dándole a la gente lo que de verdad merece Ropopopom, P-H-A-G-N-T-O-M-S-O-U-G-N-T-S El que escucha se le agradece Dándole a la gente lo que de verdad merece ¿Ven qué es lo que me gusta? Ropopopom, pom, pom, pom